Buenos días compañeros y compañeras, nuevamente estamos aquí para reiterar nuestra solidaridad y acompañamiento con esta lucha y claro, claro que Macri, claro que Patricia Bullrich iban a mandar la gendarmería, eso es lo que vienen haciendo con todos los conflictos, con los reclamos de tierra pero también quiero agregar algo, además de lo que ya se dijo del aparato represivo, este conflicto, gobernadora Vidal ocurre en su provincia, entonces también la gobernadora Vidal tiene que dar una respuesta, porque a ella le gusta construir una imagen de mujer sensible y la lineal en televisión, no es una mujer sensible a aquella que deja que construyan un aeropuerto para hacer un negocio aerocomercial sobre los restos de nuestros desaparecidos como ocurre aquí en Panomá, no es una mujer sensible aquella que deja que despidan a técnicos y enfermeros, aquella que deja que despidan a dos enfermeras embarazadas entonces también la queremos mencionar especialmente y también ella es responsable de la situación que hoy está pasando este hospital, pero no hay sendermería, no hay aparato de espionaje que pueda triunfar si logramos unir la base del hospital si logramos unir a todos los trabajadores y trabajadoras más allá de lo que haga algún dirigente traidor, creo que tenemos que buscar los mecanismos para que toda esa base del hospital se exprese democráticamente y podamos unirla a la lucha, ellos no son responsables los trabajadores y trabajadoras de lo que hagan algunos de sus dirigentes no hay gendarmería que pueda vencer si logramos que se exprese el barrio y todos aquellos que como Norita se atienden y son parte de los que pasan por este hospital cada día no hay gendarmería que pueda triunfar si lo unimos con el resto de los cientos de despidos que hay hoy en este país y que todos los trabajadores en sus lugares demuestran una gran predisposición a la lucha pero lamentablemente esos conflictos todavía siguen separados siguen aislados, tenemos que unir eso tenemos que sacar este conflicto a la calle tenemos que salir a la calle tenemos que hacerlo visible tenemos que realizar todas las medidas de lucha que sean necesarias para que se pueda ganar cuenten con nosotros en ese compromiso los vamos a acompañar y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance como hicimos estos días para visibilizarlos para que esta lucha triunfe muchas gracias compañeros y compañeras